Amigos, amigas, muy buenas tardes. Bueno, una vez más en este preciosísimo lunes aquí en Toronto. De verdad estoy feliz de la vida de estar disfrutando de este sol maravilloso. Bueno, como usted sabe, las temperaturas aquí en Toronto es una locura. Y como un día se puede amanecer uno a menos 27 grados. Bueno, hoy gracias a Dios amanecimos con una temperatura positiva de 17 grados. Estaba un sol espectacular, de verdad. Bueno, y sobre todo estoy muy contenta de haber participado el día de hoy en el paro nacional de las mujeres mexicanas aquí en Toronto. Si usted se perdió la entrevista que tuvimos con el cónsul mexicano Porfirio Muñoz Ledo, los las y les invito a que lo vean ustedes aquí en su casa de dos en línea TV. Tuvimos de verdad las palabras de muchas mujeres, de muchas mujeres mexicanas, de muchas madres mexicanas, de muchas hermanas mexicanas, de muchas tías mexicanas. Todas nos unimos en una voz exigiendo al gobierno mexicano que dé resultados. Porque la manera en que lo están haciendo, bueno, nos están matando una a una. Y esta mañana, como le platico yo a usted, estuvimos transmitiendo con nuestra casa productora dos en línea TV, desde el consulado mexicano aquí en Toronto, Canadá. Y bueno, el día de hoy tenemos muchísimas sorpresas, tenemos muchas rifas. Como usted sabe, tenemos muchos regalos para usted y uno de los primeros regalos es tenemos dos boletos para este baile que es carro show que se va a presentar el 25 de abril aquí en el Alliance Banquet Hall. Bueno, vamos a tener dos boletos para ustedes. Ya sabe que lo único que tiene que hacer es darle like a nuestro patrocinador que es Dignity Memorial. Bueno, muchísimas gracias. Ya sabe que me encuentra usted en las redes sociales como Belia Romo, Dignity Memorial. Y bueno, el sábado también, imagínese usted que dos en línea TV estuvo en el evento de Red de Mujeres Latinas Compartiendo Saberes con nuestra queridísima Paola Gómez, allí en la biblioteca de Mímico, con Claudia Montoya, a quienes le mandamos todo nuestro agradecimiento, todo de verdad, nuestras felicitaciones. Fue una organización hermosa y aparte, bueno, tuvimos la oportunidad de convivir con muchísimas mujeres. Estuvieron unas pintoras, estuvieron las chicas de Chile. Bueno, fue de verdad una cosa increíble y bueno, tuvimos una o vamos a tener una rifa. Les pedimos a las mujeres que nos acompañaron que se apuntaran en una rifa para este Google Home. Ya sabe usted, lo único que tenía que hacer era poner su papelito aquí y su nombre. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer la rifa. Así es que también tenemos de invitado a un chico, un guerrero, un atleta. Bueno, es todo un estuche de monerías. Yo creo que muchas van a hacer la pregunta de si es soltero. Le vamos a preguntar aquí y él nos trae este ejercicio de mindfulness, de ejercicios físicos y de muchísimas otras cosas. Y él ha creado un programa que se llama En Vida. ¿Para qué? Para poder aprovechar nuestro día, nuestra hora, nuestra vida al máximo. Bueno, así es que síganse sintonizando. Compartan este programa con nosotros y bueno, más bien con su familia, con sus amigos, con con su vecina. Invítela a que vea este programa de dos en línea TV y dele like a su momento vi para poderse llevar. Bueno, ya sabe usted que tenemos boletos, tenemos todo y nos vemos. Ya me están haciendo señas de que nos vamos a un corte comercial y regresamos con muchísimas más. Más promociones y con nuestro invitado que es Juan Pablo Osorio, que ya lo etiquetamos por allí y que también nos va a regalar un código de descuento para este increíble evento. Bienvenidos a Stream Beauty Center, donde nuestro compromiso eres tú. Nuestro valor, la calidad, nuestro reto, los resultados y nuestra recompensa, tu satisfacción. Bueno, amigos, amigas que nos están viendo, les quiero platicar de esta guía que nos está regalando Dignity Memorial. A todas las personas que nos llamen al 416-836-4568 y esta guía es una planificación personal. Y bueno, tenemos aquí, tocamos muchísimas, muchísimos temas de todos los beneficios que nos da el planear nuestro funeral con anticipación. Y si no los va a dejar millonarios, pues al menos no les deje la deuda que realmente en esos momentos tan difíciles que se viven, a partir del fallecimiento de un familiar. Bueno, hay muchísimas cosas. Uno está en shock, está bloqueado y a veces no sabe ni qué firma, ni qué dice, ni qué hace. Entonces, para prevenir todos esos gastos financieros innecesarios y simplemente la carga emocional que muchas veces se le viene ya sea a los hijos o a los padres, a los abuelos, a los nietos. Bueno, les estamos regalando esta guía de planificación personal. Para todas las personas que nos manden un mensaje al 416-836-4568, les vamos a regalar esta guía de planificación personal. Aquí usted puede poner todos sus datos, sus deseos. Yo cuando les entrego esta guía a las personas que amablemente me reciben en sus casas, les platico. Esta guía es como si usted le escribiera la última carta a sus hijos, a sus nietos, ¿qué les diría a usted? Y bueno, se me hace muy interesante de verdad poder plasmar todos nuestros deseos en esta guía, que yo sé que le va a servir muchísimo, de verdad, muchísimo a usted. Bueno, entonces, mande su mensaje y diga, yo quiero mi guía de planificación personal. No hay un compromiso de compra. Todo es de verdad en español y yo sé que le va a servir muchísimo a usted. Bueno, pues ahora vamos a platicar con nuestro invitado estrella. De verdad, estamos muy contentas, estamos muy emocionados aquí en la producción. Él estuvo hace unos meses con nosotros, con nosotras. Y bueno, nos platica de todo este que se vivió, de este evento que vivió él, porque era su primer evento de En Vida. Y bueno, veníamos platicando ahorita que veníamos al programa y él se llenó de experiencia, de amor, de cosas increíbles. Y bueno, él nos va a platicar un poquito de esto. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido al programa Tu Momento Bien. Gracias, bebé, gracias. No, de verdad que sí, es un placer poder estar aquí de nuevo contigo. De verdad que es bien. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien. Listo, perfecto. Ya. Excelente. No, sí, de verdad que muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo. Como veníamos platicando también en el carro, es fascinante poder ver el transcurso que uno lleva al poder ver el inicio que uno tuvo y el transcurso y el proceso que uno ha tenido. Cuando uno verdaderamente toma esa acción y esas ganas de querer salir adelante, ve uno la transición y uno mira atrás y uno dice, wow, de verdad que es bonito ver ese, no solo personal, sino también estar al servicio de los demás y ver ese proceso no solo en uno, sino en los demás también. Claro. Fíjate, bueno, ahorita veníamos platicando y cuéntame un poquito o cuéntales también a nuestros amigos y amigas que nos están viendo aquí por Dos en Línea TV. ¿Qué es? ¿Qué es este programa que tú diseñaste? Pues en vida, en vida yo creo que fue algo que también que lo platicamos cuando, cuando estuvimos aquí por primera vez, que es, es algo en la cual yo viví en mi transcurso de mi vida cuando yo recién me movía a Toronto, que fue a través de la, del, del, de mi, mi, yo involucrándome en el deporte como es el hockey y después a, a base de esa, de esas decaencias que yo tuve al estar aquí en Canadá, pues pude como que reencontrarme o tener esa, esa aceptación conmigo mismo y entrar en ese aspecto de vulnerabilidad y poder reconocer que yo no soy perfecto y que yo no me conozco a mí mismo y fue ahí en ese estado mental en donde yo empecé a operar con diferentes prácticas de, de atención plena como, como lo es también pues la lectura, como lo es también la, la meditación, diferentes aspectos y fue ahí en donde, en donde se me ocurrió la fascinante idea de, de poder combinar estas prácticas como es la, la actividad física que soy muy apasionado y la actividad con la cual sigo transcurriendo y sigo aprendiendo que es la aptitud plena y, y a través de eso poder crear algo no solo para mí sino también poderle mostrar a los demás que es a base de estas prácticas que podemos conectarnos un poquitico más con nuestra propia esencia, que no es necesariamente entrar derecho sino poder encontrar ese balance en especial en nuestras vidas rutinarias que son tan, tan, tan ocupadas y en especial aquí en Toronto, es poderle ofrecer ese espacio a las personas de, de que encuentren ese balance y, y salgan un momento de esa vida rutinaria y puedan ver ese, esa, esa, pues como esa, esa esencia que tenemos por dentro que algunas veces las perdemos por esos bloques que creamos de, 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 de esa vocecita que tenemos adentro, ¿no? Sí, nosotros le decimos, bueno, yo en lo personal le digo la loca de la casa, ¿verdad? Yo ando haciendo una actividad y ella está hablando y de verdad, eh, yo creo que cuando no nos podemos poner de acuerdo, ¿verdad? La voz en mi cabeza y las cosas que tengo que hacer, de verdad, lo que me pasa a mí es, eh, me ataranto y yo siempre les digo, a ver, pero, pero, y luego aparte, digo, la voz de tu cabeza, lo que tú quieres hacer y aparte si te está hablando alguien más y yo así como de, ¿a quién le hago caso, no? Entonces, sí, claro. Entonces, estas técnicas que tú has desarrollado, eh, ayudan a, a controlar ese estrés y esa tensión que todos vivimos a diario, o sea, ¿verdad? Bonita, bonita esa pregunta porque pues yo en particular las empecé a practicar y fue a base de que yo las empecé a practicar para poder conocer al respecto y fue ahí en donde yo dije, pues bueno, quiero involucrarme más en esto porque siento que tengo, que estoy sintiendo un beneficio y fue ahí en donde pues me empecé a involucrar con gente dentro de este medio y tener la oportunidad y la, la fortuna de, de conectarme con profesores, con expertos, con personas que me, 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 me involucraban y me, me inyectaban con, con esta energía y con este conocimiento que fue ahí en donde yo dije, pues no puedo ser el que verdaderamente lo, 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 lo enseño, pero puedo ser la persona que lo conecta estas dos facetas y poder conectar también a las personas que están en esta comunidad, en esta industria para poder ser el, el, el puente para ellos. Entonces, pues a base de, como te decía, de, de ciertas prácticas que tenemos esta vez, tenemos cuatro, cuatro prácticas, como lo es la meditación y son literalmente degustaciones de estas cuatro prácticas para un total de dos horas. Entonces empezamos con la meditación, después de la meditación subimos con la parte física, que es ahí en donde entramos con la calistenia, ya te contaré un poquito más al respecto y después entramos con el boxeo, ahí es donde llegamos a la montaña, por decirlo así, que es donde entramos a la parte física y volvemos y bajamos con, 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 con la parte de la, de la actitud plena, que es la meditación, eh, la yoga y después la meditación. Y esto es, definitivamente es impuesto por, por expertos. Ok. Y es ahí en donde, pues, empezamos en una bajadita, empezamos a subir, llegamos a la montaña con la parte física y volvemos y bajamos para llegar a la parte espiritual. Entonces estamos activando todos los, los cinco sentidos que tenemos y, y a base de esto podemos, podemos como encontrar diferentes estados mentales que nos ayudan a conectarnos con nuestra propia esencia. Wow, oye, este, yo creo que muchos, muchos, eh, y muchas de nuestras personas que nos están viendo, que están compartiendo este programa de Dos en Línea TV, bueno, les voy a recordar una vez más que le den like a tu momento, Vi, y, eh, sé que nos tienes un código especial que nos va a pasar por ahí la producción, a las, un código de descuento para todas las personas que digan, bueno, yo te vi en, eh, yo lo vi en tu momento, Vi, y, y, y nos diste un, eh, código de descuento. Total, sí, pues esa es la idea de, de, de también como promover, inclusive pues como yo soy venido de Colombia y pues vivo aquí y recibo hace mucho, me gustaría también implementar y tratar de recoger muchísima gente que sea de la comunidad latina también para, para ayudarnos entre nosotros también, ¿no? Para ayudarnos entre, entre comunidad y sería bonito que, que pues a través de este código yo pueda, eh, podamos reconocernos y podamos encontrar más personas que, que estén en este camino también como llamémoslo desarrollo personal, encontrarnos a nosotros mismos y son estas prácticas que nos ayudan a, a, a ir por ese camino de descubrimiento, que yo creo que es algo que, que si entramos en ese proceso de vulnerabilidad con nosotros mismos, podemos abrir ese espacio y tener una visión más grande y empezamos a romper burbujitas y eso para poder empezarnos a conocer. Empezamos a dominar a la loca de la casa. A la loca de la casa. Excelente. Oye, eh, me llamó mucho, eh, una de las disciplinas es, es, ¿qué? Calistenia, calistenia. Calistenia. ¿Qué es calistenia? Pues calistenia es, simplemente son actividades físicas, diferentes tipos de actividades físicas que van a base del peso corporal, de tu cuerpo corporal. Entonces son, no, no involucra ningún tipo de peso extra, simplemente son actividades que van a base del, del propio cuerpo. Entonces el, el experto de esta práctica, eh, va a tener su determinado tiempo para llevarnos en una, en una serie de ejercicios involucrando solo el peso del cuerpo. Solo el peso del cuerpo. Total. Oye, y por ejemplo, digo otra pregunta, eh, ¿qué pasa si yo no he boxeado antes? Perfecto, perfecto. Qué buena pregunta porque es, es en este evento en donde, especialmente porque en el primero, ya en el segundo y en el tercero, pues estamos, lo que estamos intentando es darte las, las herramientas y abrirte las puertas para que vengas y te des cuenta de que, de que estas herramientas no solo te pueden servir, sino pueden ser implementadas en tu vida cotidiana y a la misma vez, pues estamos implementando todo a base de, por decirlo, amateur. Son, son para, para, para gente de todos los niveles. Exacto, para gente de todos los niveles. Y es una clase de boxeo en donde no tienes guantes ni nada de eso, simplemente el profesor te está dirigiendo en, 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 como en una, en una serie de ejercicios que son shadowboxing. Ok. Sí. Y entonces, pues no tienes que tener ningún tipo de experiencia. Ni vamos a golpear a nadie. Ni vamos a golpear a nadie. Ya me había apuntado, pero bueno, chico, agua. No, no es cierto. Bueno, es importante que, que, y como lo venía diciendo él, que nos da las herramientas para llevar a casa. O sea, no es una clase que vas a ir nada más a hacer allí, sino que estos, toda esta disciplina te la puedes llevar a casa y hacer esta rutina. Total, total. O sea, lo bonito de estas, de estas herramientas, pues digo yo, mi misión con En Vida es eso, literalmente, pues estar al servicio de las personas, ofreciéndole las herramientas para que salgamos de nuestra mente y entremos a conectarnos con el presente. Es literalmente, pues mi, mi, mi intención y mi, mi misión que quiero con, con En Vida y a través de este evento poder conectarnos con, con, con otra gente y a la misma vez conectarnos con nosotros mismos. Entonces, estas prácticas las podemos implementar en cualquier parte, especialmente la meditación. Hay diferentes tipos de actividades como de, de la aptitud plena que las podemos implementar en nuestra vida cotidiana. Simplemente que hay veces lo que nos pasa, a mí personalmente me pasa mucho también, es que cuando queremos hacer algo, lo primero que nos llega a la cabeza, pues es queremos hacerlo, pero inmediatamente después de ese pensamiento lo que nos llega son excusas, razonamientos, limitaciones y pues no terminamos haciendo las cosas. Entonces, fue ahí en donde yo tuve ese rompimiento de burbuja, por decirlo así, que dejé eso a un lado, dejé esos razonamientos y esas limitaciones y pude combatirlo y tomar acción. Y fue ahí en donde empecé a desarrollarme y empezar a conocer, porque con En Vida también he desfallecido muchísimo también y he aprendido muchísimo de, de los errores que he cometido. Pero pues, está ahí el, 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 lo bonito de la vida que es, que aprendemos es de los errores y no pues, aprendemos más de los errores que, que los éxitos, ¿no? Entonces pues, eh, sí, es en las, eso también se puede aplicar en las, en la vida cotidiana, en la casa. Nosotros solamente les damos las herramientas para que las lleven a la casa si ustedes quieren y si quieren sentir lo que sintieron en En Vida, pueden volver porque aquí estamos como comunidad para, para entregarles como a ustedes. Ah, excelente. Oye, Juan Pablo, entonces, este ya es el tercer evento que realizas. El tercer evento, así es, muy, muy agradecido de verdad con, con la comunidad que hemos, que hemos desarrollado y construido porque siguen volviendo y, y, y pues obviamente siguen volviendo por, por, por ese, por esa intención de, 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 de estar no solo con la comunidad, sino de quererse conectar con nosotros mismos, sino conectarnos con otras personas, Asuelo. También. Me parece excelente. Ahora te voy a, te voy a preguntar, eh, bueno, una, eh, la pregunta de rigor, ¿no? De tu primer evento a, 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 a este tercer evento, ¿cuál ha sido tu momento B? Tu momento donde tú has dicho, donde tú has querido aventar la toalla, donde tú has querido decir, ¿sabes qué? A la fregada, o sea, no llegó el instinto, no, ves, porque es exactamente esos momentos en los cuales nosotros nos reportalecemos, agarramos más vida y, eh, si lo sabemos hacer, si sabemos implementar esos, esas experiencias, bueno, nos van enriqueciendo. Mmm, qué buena pregunta porque, pues, te voy a ser totalmente sincero. Yo, para, para estar enfrente de muchas personas y decir algo enfrente de muchas personas, no es que se me facilite mucho. Entonces, el primer en vida, estar enfrente de tantas personas, inclusive que yo soy hasta cierto punto un poco perfeccionista, que así me preparo o me preparo por lo que más pueda, siempre voy a decir que no sé si me preparé lo suficiente. Ok. Pero estando enfrente de hartas personas, eh, no te voy a mentir, sentía como que el corazón me latía duro, me las, esas mariposas por dentro. Entonces, pues, ya después de combatir eso y después de estar al frente, sea de que me haya ido bien o mal, como me haya sentido, lo pude combatir, lo pude, y fue ahí en donde yo dije, pase lo que pase, ya lo hice y ya después cuando llegué a la casa, pues, miro qué hice bien y qué no hice bien y qué no hice bien y qué le puedo aprender. Esa fue una. Y la otra, pues, pequeños detalles que de pronto que llegó, llegó una de las voluntariedades un poco tarde, entonces como que empecé a sentir pánico, qué hago, qué me toca a mí, a quién le digo, qué es. Entonces son, entraron en ese estado mental, que inclusive es irónico porque trato yo de ofrecer este tipo de herramientas que hasta cierto punto, ofreciendo yo este tipo de herramientas, en ese momento no las utilizo, si me entiendes, porque estoy en ese momento de tratar de controlar, de controlar la situación, pero, pero, pues, eso es lo bonito, eso es lo bonito de esto, ¿no? Que aprendes y es ser consciente de eso que pasó para poderlo mejorar al, al, al siguiente, al siguiente. Al siguiente, claro. Yo creo que en esos momentos de angustia, de desesperación, de estrés que todos vivimos, ¿no? Pero lo padre, siento yo, es que te hayas dado cuenta de que, a ver, espérame, 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 este, volver a mi realidad decir, ok, estoy en un evento que yo mismo organicé y que se trata de conservar la calma, de tener las herramientas. Yo creo que ahí fue tu aprendizaje donde dijiste, no, espérame, ¿no? O sea, no llega el voluntario, bueno, no pasa nada, ¿no? Vamos a buscar una solución y yo creo que cuando estás abierto a recibir esa enseñanza es lo mejor. Bueno, vamos a unos cortes comerciales, ya me está haciendo señas obscenas la producción, ya sabe cómo son, y regresamos con Juan Pablo Osorio, que nos tiene muchísimas más sorpresas. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Stream Beauty Center, donde nuestro compromiso eres tú. Nuestro valor, la calidad, nuestro reto, los resultados y nuestra recompensa, tu satisfacción. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya regresamos aquí, seguimos platicando con Juan Pablo Osorio. Usted lo puede como encontrar en Facebook como... JP Osorio. Ajá, ¿y en qué otra red social tienes? En Instagram estoy como JP Osorio FET. FET, ok. F-I-T. Perfecto, bueno, sígalo y nos va a platicar qué día es el evento. Perfecto. Perfecto. Bueno, el evento, digámoslo, una experiencia, no lo llamo más como un evento, sino lo digo, yo trato como de exponerlo como una experiencia en vivo, una jornada experimental, por decirlo así. Es el miércoles, o sea, en dos días, de siete de la noche, o sea, de seis a siete, tenemos dos en línea y después a las siete de la noche estamos listos para estar en vivo con nosotros allá en Jam Factory, es en donde va a ser. Se llama Jam Factory, la dirección es 2 Matilda Street y vamos a estar desde las siete de la noche hasta las nueve de la noche, dos horas para tener meditación, un poquito de boxeo, un poquitico de calistenia y yoga. Y al final vamos a tener una celebración con Kambucha y vamos a estar celebrando en comunidad y pues compartiendo, que es lo más importante también como conectarnos y crear esa sensación de comunidad entre familia. Excelente, bueno, pues ya sabe usted, están todas y todos invitados. ¿Hay algún requerimiento para poder asistir a este evento, Juan Pablo? Bueno, la pregunta me gusta, pero no, no hay, o sea, requerimiento, ¿en qué sentido? Como por ejemplo, la, o sea, que si tienen que tener algún, llevar algún equipo, algún equipo. Bueno, algún equipo, por ejemplo, tu mat de yoga o ahí. Ah, ok, perfecto, perfecto, o sea, tú puedes llevar tu mat de yoga si tú la tienes, pero nosotros vamos a ofrecer, van a estar a la renta, las mat de, las, las yoga mats, van a estar a la renta, si tú no las llevas, nosotros vamos a tener disponible para que tú, para que tú la rentas. Ok. Y el resto no tienes que, pues, o sea, no tienes que llevar nada más, de todas formas, nosotros te daremos toda la información en el momento que tú, que tú cojas tu código y cojas el tiquete, nosotros te mandaremos la información con todas las instrucciones necesarias para que llegues listo y ready. Preparada. Ok, bueno, entonces, la dinámica es, usted compra el tiquete y ustedes les mandan un email con todos los requerimientos que lleves botella de agua, cosas así. Ah, ya vamos a tener agua, no te preocupes, por eso simplemente tienes que llevar ropita cómoda y estar dispuesto para conectarte contigo mismo. Ah, excelente, oye, bueno, vamos a unas preguntas de nuestro público. Eh, muy buenas noches, Belia. Hola, hola. Feliz de tenerte el día de hoy. Muchas gracias. Y Juan Pablo, bienvenido al programa nuevamente, ya eres de la casa. Así es, muchas gracias. Bueno, nos vemos a las personas que nos están saludando, en especial a ver, te comento, Charo Soriano, Mayra Gabriela dice, yo quiero una guía de planeación, gracias. Ana de la luz también nos dice, yo quiero mi guía de planificación personal. Ana Vallejo también dice, yo quiero mi guía, o sea que hay varias personas que desean la guía de las que estás ofreciendo, Belia. Claro que sí, con mucho gusto. Sante Pineda nos pregunta si el evento va a ser en inglés o en español. El evento va a ser en inglés, sí, el evento va a ser, dirigido, o sea, hay profesores que son, inclusive el profesor que fundó con nosotros, pues uno de los primeros profesores es latino, es de Venezuela, pero todas las prácticas van a ser dirigidas en inglés para tener, pues ese, para no cerrarnos. La idea es tener ese aspecto de comunidad, entonces no nos queremos cerrar solo a la raza latina, sino también abrirnos a la comunidad de aquí de Toronto, que es, pues vivimos aquí, entonces pues sí, va a ser dirigido en inglés. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, a todas las personas que nos están pidiendo la guía de planificación acerca de su funeral, bueno, con muchísimo gusto, una vez más, les platico, esta guía nos sirve para saber cuáles son sus deseos. La mayoría de las veces cuando la gente, este, nosotros les queremos dar esta guía, me dicen, no, no, pero es que no me voy a morir pronto, no, o sea, le aseguro que este no le va a acelerar la muerte, ni mucho menos, lo que le va a ayudar es a evitar que usted deje problemas con las personas que ama. Ayer tuve, como les platicaba, la oportunidad de visitar una señora, un matrimonio, y ellos tienen una hija, que la hija tiene tres niños, o sea, y dice, no, se imagina, por ejemplo, en ese momento de comprar este seguro, usted puede pagar entre cinco mil y diez mil dólares, porque conscientemente estás eligiendo, oiga, yo quiero ser cremado, o yo quiero ser enterrado, cuánto me cuesta, usted puede elegir dónde desea ser enterrado, o qué es lo que desea que le hagan a sus cenizas, pero cuando usted le deja ese paquetazo, ese problema tan grande, a las personas que ama, de verdad, yo creo que siempre se queda uno con esa sensación de saber, o de querer saber, no, si usted está haciendo lo que usted quiere, o la, o lo que la persona, verdad, que ha fallecido, hubiera deseado, entonces, no les deje, no los deje millonarios, pues nomás no les deje la carga, entonces, ya sabe cuál es mi lema, que ojalá este veinte, veinte, nos caiga el veinte, acerca de la planificación funeraria, y bueno, vamos a seguir contestando sus preguntas, que dice aquí, dónde va, está, dónde está localizado este evento, está localizado, la intersección principal es Broadview y Queen Street, Broadview, ok, o sea, es en el East End, es en el East End de Toronto, exacto, en el East End de Toronto, como te dije, la intersección es Queen en Broadview, y un buen punto de referencia es el Broadview Hotel, ah, perfecto, bueno, le vamos a ir a cobrar allá el comercial, pero, este, bueno, vamos a seguir platicando ahorita con Juan Pablo, que, yo quisiera saber, Juan Pablo, cuando, cuando tú terminaste el primer y el segundo evento, cuál fue la respuesta de la gente, o sea, qué, qué, qué se acercaban y te decían. Sí, no, es bonito eso, yo creo que es una de las cosas que me tiene inclusive en, inclusive más metido en esto, porque es satisfactorio escuchar eso, escuchar a las personas y que se acerquen y que me digan que muchísimas gracias por, no solo por lo que me hiciste sentir en esta práctica, sino recibo mensajes también después de la semana, diciéndome que gracias a tu evento empecé a desarrollar este tipo de actividades y empecé a implementar este tipo de actividades en mi vida cotidiana, no más por este evento, cuándo es el próximo evento, cuándo es esto, entonces, al escuchar y al ver a las personas tan contentas y tan beneficiadas a base de esto, me llena muchísimo más de semillas para poder seguir creciendo y seguir, no solo creciendo, sino también estrellándome, estrellándome con lo desconocido, que yo creo que eso es lo que me hace conectarme con lo conocido, literalmente, empezar a romper burbujas y pues estoy para el servicio de los demás a poderles ofrecer esto, entonces, yo creo que eso es una de las cosas que más me llena, poder escuchar esto de las personas, ese es un comentario que escuché, que muchísimas gracias, pude implementar mi práctica, empezar, ni siquiera conocía la calistenia, ni siquiera conocía o estaba muy familiarizado con la meditación, ya la empecé a implementar y no puedo esperar para hacerle para ir al siguiente envío, entonces, pues, yo creo que esas son las cosas que verdad me llenan muchísimo. Claro, yo creo que el escuchar todos estos comentarios, todas estas, este, te llena de una alegría increíble que yo creo y estoy interpretando por ti, este, que cuando uno está con todo ese estrés de que estás planeando el evento y entonces, este, cuando te llegan esos gracias, esos me ayudaste, esos me siento mejor, estoy viviendo mejor, yo creo que todo ese estrés vivido se compensa de una manera maravillosa. Total, total, es más, son en las noches de trasnocho que digo yo ya quiero ir a dormir, ya me quiero, que empiezo a pensar en esas palabras que me decían las personas, que empiezo ahí y eso es lo que me motiva para levantarme en las mañanas también y poder, y poder tratar de sacar algo, no necesariamente solo bonito, sino único, una experiencia única que la gente venga y son diferentes, como les digo, son diferentes estados mentales por el cual nosotros llevamos a la gente, por eso es que lo digo que es una experiencia, es una jornada de experiencia en vivo y es ahí en donde empezamos a sentir ese tipo de sensaciones que nos dicen, me siento energética, me siento rejuvenecida y a la misma vez me siento relajada, ¿qué es lo que me dio?, ¿qué me hizo? Ajá, entonces son esas palabras tan bonitas que inclusive, ahí es donde me di cuenta, nosotros estamos aquí activando las sensaciones de las personas, llevándolas a diferentes estados mentales, pues es ahí en donde podemos empezar a mover de lado a lado esos bloques que tenemos dentro de nosotros para poder entrar y conocer más un poquitico de nuestra propia esencia, ¿no? Sí, y yo creo que aquí es, bueno, a mí me encanta la meditación, digo, nunca he practicado box y menos el, ¿qué? La calistenia. La calistenia, o sea, eso menos, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, yo sí puedo decir que una de las prácticas que a mí más me gusta hacer es lo de la meditación, ¿no? Entonces, digo, llevarte a través de estas cuatro disciplinas y después conectar contigo yo creo que te da la oportunidad de bajar, pues muchísimo el estrés, ¿no? Total, y con los demás, o sea, no solo el hecho de conectarse porque tú te conectas al final contigo, que te sientes esa conexión o no llamémoslo conexión, sino que te sientes literalmente presente en ese instante que te empuja como a conectarte con las otras personas de una forma muy vulnerable, de una forma muy auténtica, que es ahí en donde entras con esa a conectarte contigo mismo y con los demás, ¿verdad? Bueno, se me hace excelente y si usted quiere asistir una vez más, le vamos a pedir a Juan Pablo Osorio que nos diga dónde podemos adquirir los boletos y que nos diga el código que tenemos aquí en exclusiva para nuestros amigos de Dos en Línea TV. Perfecto, sí, pues en la página vamos a dejar el link en donde va a estar la página del evento y ahí ustedes cuando le den clic a la página, ustedes van a encontrar una sección en donde van a ver como promo discount o promo code y ahí van a poner el código que se expira esta noche, entonces si quieren tomar ventaja de esto, háganle de una, vamos a tener el código es LIVINGJUAN, es de vivir, LIVING, viviendo, Juan, y este va a ser el código que ustedes pueden utilizar que se expira esta noche. Ok, entonces vamos a recordarle una vez más a nuestros amigos de Dos en Línea TV, es este miércoles a las 7. Miércoles, 11 de marzo a las 7 de la noche, la dirección es 2 Matilda Street, queda en el este de Toronto y nos vemos allá a las 7 de la noche, de 7 a 9 y estén listos para vivir en vida. Juan Pablo, cuéntanos cuáles son tus redes sociales, ¿no las recuerdas por favor? Sí, claro que sí, mi red social en Instagram estoy como JP Osorio, FET, F-I-T, en Facebook estoy como JP Osorio y esas son las dos que tengo. Perfecto, nosotros acabamos de poner el link ahí, lo puse dentro de los comentarios para las personas que lo necesiten, Mónica García está muy interesada en asistir y está preguntando a las redes sociales, ahí acabamos de dártelas, Mónica, y bueno, ahí te esperamos el miércoles, recuerda que es después de Extraordinarios con Ana Valle y como de Dos en Línea TV. Ya saben, nos vemos allá. Sí, bueno, a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañaron, Juan Pablo, muchísimas gracias que nos vienes a llenar de toda esta vida que tú transmites, les vamos a hacer la rifa, las mujeres latinas y le vamos a pedir a, ya sabe, a una mano santa, a Susanita, que nos ayude a sacar un boleto. Y ya sabe, si usted quiere, sí, que le regalemos una guía de planificación personal con muchísimo gusto y en español, bueno, se la vamos a proporcionar. Espéreme, antes de que otra cosa suceda, tenemos una invitación, ya me está diciendo aquí la producción, a un curso de maquillaje, que a un curso de maquillaje que es este 28 de marzo a las 2 p.m. aquí en el estudio. La inscripción es de 50 dólares y usted va a recibir un paquete de productos cosméticos. También vamos a tener una venta de lámparas de sal el domingo en Vaughn Mills. Y un evento padrísimo que es Chocolate Colombiano, que va a ser en el local Liuna en marzo 29. Tendrán por allí la hora, este, a la hora, a qué hora es Chocolate Colombiano. Es de 4 a 7 de la noche. De 4 a 7 de la noche en el Liuna local que está en Wilson. Sí, y Jane. Jane y Wilson. No, no se crea. Nos están mandando para otro lado, Anita. Está en, en, este... Rectifico la hora, es de 2 de la tarde a 7, a 7 de la noche. De las 2 a las 7 y está en Wilson y King. Y Jane y Wilson son... Bueno, es que están, están cerca, están, o sea, están relativamente cerca, pero está más cerca de... Yo sé que queda el lado de un hospital. Sí, 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 sí. Por ahí, por ahí, por allí. Está, pero está más cerca de, eh, de Kill y Wilson. Tienen amplio estacionamiento y, bueno, ahí nos vemos en Chocolate Colombiano. Muchísimas gracias. Ahora sí le vamos a pedir a Susanita que saque un papel... Manos alta, mano santa. Por favor, un papelito y esta rifa se hizo... ¿Uno solo? Sí, nada más, uno solo. Venga, venga, déjeme poner un papelito en el nombre mío. No, 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 no. Esta, esta, esta rifa se hizo, eh, no, esta, sí, bueno, pusieron los papelitos el sábado que estuvimos nosotras en, este, en el evento de, con Paola Gómez, en el de mujeres latinas compartiendo saberes. Bueno, fue un espectáculo increíble, obviamente, dos en línea estuvo, eh, transmitiendo desde allí. Le vamos a pedir a nuestro invitado que diga el nombre de la persona. Ok. El, el, el teléfono que no lo diga porque luego, este... Ya mismo la llamo, muestra. Ya. Bueno, muchísimas gracias. La afortunada es... Sí, la afortunada es... María González. María González. María González. María González. ¡Epa! Muchísimas gracias. Le vamos a llamar para que se lleve su, eh, su Google Home. Google Home. Sí, para que cuando llegue a su casa, de verdad, Google prende las luces y no sé qué tantas más maravillosas cosas hacen estos chuntes. Que invite a la fiesta. Sí, claro, bueno, sabes que, este, te ponen música y hacen muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, vamos a seguir aquí en Dos en Línea TV. También, si usted se quiere... Ya, mi vida, muchas gracias. Si usted quiere, gracias a nuestra ayudante, sí, Mano Santa, muchísimas gracias. Y si usted quiere llevarse dos boletos para este súper espectáculo de El Carro Show, dele like a Dos en Línea TV, dele like a Belia Romo, Dignity Memorial, y bueno, díganos allí. Oiga, yo quiero ganarme los boletos, ya sabe que la tómbola de la suerte aquí lo acompaña a usted, eh, y se puede llevar este evento, es el 25 de abril a las 7 de la noche. Bueno, les agradecemos el favor de su atención, muchísimas gracias, nos vemos aquí el próximo lunes. Sí, es el próximo lunes, ¿verdad? Sí, perfecto. Este, bueno, lo que pasa es que tenemos una sorpresa y vamos a transmitir desde otro lado, pero no le puedo decir porque posee sorpresa, y luego se la arruino, pero, bueno, mándenos sus comentarios y con muchísimo gusto vamos a estar aquí, eh, haciéndoles saber qué más viene esta semana. Eh, nos vemos, que se la pase increíble, que sea la mejor semana de su vida. ¿Mande? Gracias a Juan Pablo. Gracias a Juan Pablo, y por última vez, repítenos el evento, ¿dónde, cuándo, a qué horas? Listo, no, a las 7 de la noche, de 7 a 9, vamos a estar en The Jam Factory, se llama el sitio, la dirección es 2 Matilda Street, la intersección principal es Queen y Broadview. Ahí estamos, ya saben el código, Living One, que ya lo han puesto, y en la página del link también. Bueno, acompáñenos este miércoles con Juan Pablo Osorio para, bueno, para boxear, para meditar, pero sobre todo para conectar con esa parte de su ser que a veces. Está tan, tan bloqueada. Muchísimas gracias, Juan Pablo, gracias a Susana, que nos vino a sacar el papelito, y bueno, a la producción, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, el lunes. 12 en línea TV, tu nueva opción en radio online, síguenos en redes sociales, como 12 en línea TV, porque dos es mejor que uno, por eso ustedes y nosotros somos 12 en línea, 12 en línea TV, la nueva propuesta en radio digital. 9, 4, 3, 2, 1, 2. Y ya está.